Hoy, pues yo llevo ya varios días detrás de un muchachito, que voy a decir su nombre, que está en internet. Aparentemente, y esas son las cosas estúpidas que uno comete, aparentemente es inocente, aparentemente son grabaciones que uno cree son improvisadas. Pero hoy, que nos reunimos nuevamente, empezamos, ya yo vengo evaluando eso desde el día viernes, le vengo dando vueltas desde el día viernes, nos metimos en internet y encontramos unas grabaciones que van por el capítulo 18, creo. 18. ¿Verdad? Pero del 18 hacia atrás comenzamos a ver el avance tan grande, una, en edición de video, utilizando chroma kit, eso mismo que estoy utilizando yo aquí atrás, edición de video, eso, póngaselo, póngaselo un momentico. Eso que está bien, ¿eh? Eso es un chroma kit. Que monta esto que está acá, ¿eh? Eso es un chroma kit. Lo que yo tengo atrás, ahora ponme la figura. Ajá. Usando chroma kit, ya es más elaborado el discurso. Es un discurso, ¿cómo le diríamos? Lo calificaríamos como emo. No, medio humor, sarcástico. Un sarcasmo, el no creo en nadie, pero siempre el ataque dirigido hacia, por ejemplo, Tivisela Ocena, o hacia los apagones eléctricos, todos esos layos, pero bien pensado, y dirigido a los jóvenes venezolanos. Es algo así como la revolución no tiene nada que ofrecerle a los jóvenes. Nosotros, sí, nosotros somos irreverentes, nosotros hacemos un humor con sarcasmo, y nosotros le decimos a la gente, vamos a burlarnos de la revolución, y vamos a burlarnos de todo lo establecido. Incluso hacen unas ediciones sobre tal show norteamericano, perfecto inglés, habla el muchachito, perfecto inglés. Pero, lo que llama la atención es que no es, no es una cosa inocente. Está muy bien hecho, tiene un buen editor. Buen graficador. Tiene un buen graficador. Y cuando todas esas cosas confluyen, ve, buena edición, buen graficador, buen guión, cuando todo eso confluye, uno, como el que está picado de culebra, brinca cuando bebe juco, uno piensa que eso tiene un objetivo. Se llama, no es así mismo, The Alejandro Hernández Show. Hasta ahora, está por internet. Me recuerda mucho, lo que trató de hacer, este, el que estaba en Televen, que terminó en Estados Unidos y regresó hace poco, el idiota este. Chatein. Chatein. Pero este es más peligroso, porque Chatein cae mal, y Chatein, el espacio del público de Chatein era el cifrinismo caraqueño. Este no. Este está dirigido a todos los estudiantes. Su público son estudiantes de las universidades privadas y de todo el país. Ojo y oído con esto, está muy bien hecho. Y hoy estuvimos sentados precisamente para, porque nosotros tenemos que ir contrarrestando, primero eso, y segundo, nosotros tenemos que llamar a nuestros jóvenes a que empiecen a participar en la revolución y a participar de manera activa. Yo diría, no es enamorar, sino es ver el lado hermoso de lo que es la revolución y no el sarcasmo y la no creencia por nada de lo que sea la revolución. Incluso ellos logran, a tal punto, banalizar el tema. Que lo venden, como yo te decía en la tarde, que ser chavista para un joven no es estar de moda. No es moda. No es ver este bien. Repíteme esa frase porque eso es, es banalizar. Pero ellos banalizan el mensaje hasta tal punto que lo que hacen es venderte, que ser chavista no es estar en la moda, no es moda. Que moda es ser manitos blancos, salir a la calle, hacer relajitos con los panas, sin tener una concepción política clara de qué es lo que estás haciendo. Pero como eso es lo que hace todo tu entorno, como lo que hace todo tu alrededor, y el mensaje que te transmiten a través de ese tipo de páginas en internet, similar a lo que hace el hijo de Rabel con Isla Presidencial y todas estas cosas, es convertirte en generación boba, en generación que no le interesa absolutamente nada, y te banalizan ese mensaje. El mensaje político no le interesa. Y lo más peligroso... Entonces lo convierten en pura publicidad tonta, donde... No, no, y donde tú te burlas precisamente del consumo. Claro. Pero el problema es que te burla del consumo pero lo utiliza. Exacto. Por ejemplo, él tiene uno de esos capítulos que habla y banaliza el Blackberry, pero utiliza el Blackberry. Claro. Banalizan el Facebook, pero utilizan el Facebook. Banalizan el Twitter, pero utilizan el Twitter. Es decir... Y te invitan a utilizarlo. Y te invitan a utilizarlo. O sea, ven, visítame en Twitter. Ven, visítame en Facebook. Entonces, ¿cuál es el problema que nos estamos encontrando? Una, y eso lo recuerdo yo porque yo lo debatimos allá en Bolivia, que es el problema del país consumista y de la concepción...